Música Gracias una vez más por estar escuchándonos aquí en tu canal Psicología y Experiencia Esperando que te encuentres muy bien y recordándote que antes de empezar te suscribas, actives la campanita y nos sigas en las redes sociales que aparecen al principio y al final en la descripción de este tu video 17 de enero Perdón A medida que comprendemos nuestra necesidad de ser perdonados, aprendemos a perdonar Por lo menos sabemos que ya no le hacemos la vida imposible a los demás a propósito Texto básico, página 46 Durante nuestra adicción, a menudo tratábamos mal a los demás A veces buscábamos a propósito la forma de hacerles la vida imposible En recuperación, es posible que aún tengamos tendencia a juzgar las acciones de los demás porque pensamos que sabemos cómo debería comportarse tal persona Pero a medida que avanzamos en nuestra recuperación, solemos ver que, para aceptarnos a nosotros, debemos aceptar a quienes nos rodean Quizás resulta difícil observar cómo se manifiesta la falta del sano juicio de alguien Pero si nos alejamos del problema, podemos empezar a vivir la solución Y si nos sentimos afectados por las acciones de otros, podemos brindarles el principio del perdón Solo por hoy Solo por hoy me esforzaré por perdonar, más que por ser perdonado Trataré de comportarme de manera tal que me haga sentir digno de quererme Solo por hoy Esto es lo que nos dice la reflexión del día del solo por hoy y que nos manda la página 46 del texto básico, lo cual dice Nuestro futuro se ve transformado porque ya no tenemos que evitar aquellos a quienes hemos hecho daño Como resultado de este paso, logramos una libertad nueva que nos permite poner fin al aislamiento A medida que comprendemos nuestra necesidad de ser perdonados, aprendemos a perdonar Por lo menos sabemos que ya no le hacemos la vida imposible a los demás a propósito Este es un paso de acción y al igual que todos los demás, proporciona beneficios inmediatos Ahora somos libres para empezar a enmendar el daño en el noveno paso Noveno paso Envendamos directamente el daño causado a aquellas personas siempre que nos fuera posible Excepto cuando el hacerlo perjudicaría a ellas o a otras No se debe evitar este paso Si lo hiciéramos, estaríamos reservando un sitio en nuestro programa para una recaída El orgullo, el miedo y la postergación parecen a menudo una barrera infranqueable Que se interpone en el camino hacia el progreso y el crecimiento Lo importante es actuar y estar preparado para aceptar las reacciones de las personas a las que hicimos daño Envendamos tales daños lo mejor que podamos La oportunidad adecuada es esencial en este paso Debemos enmendar el daño causado cuando se presenta la ocasión Siempre y cuando el hacerlo no cause más daño aún A veces no podemos hacer enmiendas porque no es posible ni práctico En algunos casos puede que este fuera de nuestro alcance Cuando no podemos ponernos en contacto con la persona a la que hemos hecho daño La buena voluntad puede reemplazar a la acción Sin embargo, jamás debemos dejar que la vergüenza, el miedo o la postergación Nos impidan localizar a esta persona Queremos librarnos de la culpa Pero no debemos hacerlo a costa de nadie Podríamos correr el riesgo de comprometer a una tercera persona O algún compañero de nuestra época de adicción Que no quiere verse descubierto Esto es lo que nos dice el texto básico de la página 46 A la cual nos mandó la reflexión del día del solo por hoy Espero te haya gustado este video Nos vemos en el siguiente Cuídate y hasta luego ¡Suscríbete al canal!